Rodrigo se sigue audizando la crisis en Venezuela y mira la imagen que se ha revelado en estas últimas horas. Se trata de la detención de la reconocida periodista Carmela Longo en Caracas. Un arresto que quedó ahí registrado cuando ella estaba caminando junto a su hijo por la capital y luego de que la policía allanara su vivienda en Caracas y se llevara a su computadora. El día 20 de agosto, esta periodista de espectáculos, muy reconocida que la estamos viendo ahí en las imágenes. Ella es. Ella es. Ella había revelado que fue despedida de manera sorpresiva en el diario Las Últimas Noticias de Venezuela donde había trabajado por casi 20 años. Imagínate tú, la despidieron hace poquitos días y hoy día la terminan arrestando. ¿Cuál habría sido finalmente la situación? Un colega reveló que el único delito de ella era ser hija de dos dirigentes opositores. Por eso, seguramente, el régimen debe haber creído que ella estaba intentando manipular cierta información sin ningún tipo de prueba y finalmente se la han llevado detenida, arrestada durante esta jornada y no se sabe cuál es su paradero. Diversas organizaciones de derechos humanos y entidades de prensa han condenado esta detención calificándola como un acto más de hostigamiento y represión contra la libertad de expresión en Venezuela. De hecho, se calcula que al menos ocho periodistas han sido arrestados en este país desde que comenzó esta nueva crisis. Y además, la organización Foro Penal ha dicho que realmente se han batido todos los récords de presos políticos. Ya son 1.674 arrestos de este tipo en Venezuela, tan solo en el siglo XXI. ¿Y quién se la llevó a ella? ¿Policía? Los agentes de seguridad, presumiblemente, son los agentes del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Probablemente ellos se ven, en la imagen no se logra captar efectivamente qué tipo de agente de seguridad, pero ya sabemos que esto se ha convertido en una fórmula de poder acallar opositorios y colegas, ¿no? Que difunden la información de lo que pasa en ese país.